Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les ha ido? Bienvenidos a su canal Vigilante Bilingües. Hoy, a diferencia del video pasado, traigo un video corto y un tablero más bien vacío. ¿Recuerdan el pasado donde hablamos de muchísimos trucos de pronunciación? Este realmente es como un descanso. Vamos a hacerlo rápido. Ok, vamos a hablar de algo muy sencillo que me han pedido y es cómo se dice esto en inglés. Entonces, esto en inglés es un poquito más complicado que en español, pero simplemente un poco. Para decir hay en español, cualquier cosa vamos a decir hay. Simplemente vamos a decir hay un carro, hay una gotera, hay cinco carros, hay un estadio lleno, qué sé yo, cualquier cosa que lleve hay. En inglés, hay se dice de estas dos formas, there is y there are. Ok, vamos a utilizar there is cuando estamos hablando de un solo objeto, o sea, cuando estamos hablando en singular. Vamos a decir there is, cuando vamos a hablar en plural, entonces decimos there are. Aquí tengo un ejemplo, muy sencillo. Este tema es tan sencillo que con un solo ejemplo tenemos. Entonces, there is a car. Ahorita entenderán por qué dije aquí este espacio. Entonces, there is a car. Hay un carro, uno solo, hay un carro. Si nos preguntan cuántos carros hay, there is a car. Hay un carro. There is a car. Péanlo acá. There is a car. There is a car. Hay un carro. Ok. Mientras que si en este caso tenemos siete carros, entonces, ¿cuántos carros hay? Vamos a suponer que trabajamos en un parqueadero, entonces decimos there are. Ok. There are seven cars. There are seven cars. Muy sencillo, entonces, there is, hay un cuchillo. There is a knife. There is a knife. Ok. ¿Por qué va? Esto para los muchachos que están conmigo en el grupo de WhatsApp. Esto lo expliqué en la clase pasada. There is a knife. There is a knife. ¿Por qué va a? Porque la palabra que le sigue a este artículo definido comienza en consonante. Entonces, debe ir a. Recuerden que son a y an. Ok. Entonces, aquí va a. No debería ir an knife. Ok. También la pronunciación aquí. ¿Recuerdan? Clase pasada. Y al final no suena. Tiene dos sílabas. Knife. Entonces, esta no suena como suena la i en inglés. La i en inglés suena i. Entonces, por eso hicimos knife. Y la k está simplemente de adorno. Que tampoco tiene incidencia sobre la pronunciación. Lo mismo que si vamos a decir saber. Simplemente. Esta está ahí de adorno. I don't know. I don't know. Yo no sé. Ok. Listo. Vamos a colocar otro ejemplo. There is. Hay una manzana. There is. Entonces, aquí ¿cuál iría? An. Ok. There is an apple. Video pasado. Y al final no suena. Y aquí hacemos de cuenta que hay una o. Apple. Apple. Y esta nos va a sonar a a. Ok. There is an apple. Si no tuviera la a, sonaría muy feo. There is a apple. Habría que hacer inclusive una, una pausa muy maluca. Entonces, ya saben. Y lo mismo pasaría aquí, pero para hablar de plurales. Entonces, no hay que hacer mucho ejemplo. Ahora bien, si vamos a negar esto. Voy a correr porque ahorita hay que escribir aquí. Si vamos a negar esto. Para eso, deje el espacio. Si voy a decir que no hay un carro. There is a car. Hay un carro. Voy a decir que no hay un carro. There is not. There is not a car. No hay un carro. Miren que sencillo. There is not a car. O, ustedes saben que esto se contrae por isn't. Ok. Corren el not para acá. Y la o la cambiamos por apóstol. Listo. Lo mismo aquí. Vamos a decir que no hay siete carros. El señor decía que habían siete carros. Yo le voy a decir que no hay siete carros. Entonces, digo, there are not seven cars. ¿Vieron? Es un tema demasiado sencillo. Pero que nos va a servir mucho. Listo. Ah, bueno. Esta también tiene su contracción. Arendt. Lo mismo. Corremos el not. Y en vez de la o, colocamos postro. Listo. Ahora bien, vamos a hacer una pregunta. Si vamos a hacer una pregunta, en este caso no estaría el not. Voy a preguntar que si hay un carro. Hay siete carros. Para hacer la pregunta, lo único que tenemos que hacer es pasar este para acá y este para allá. Entonces ya nos quedó is. Este no está acá, ¿cierto? Is there a car? Is there a car? Hay un carro. Y lo mismo vamos a hacer acá. Borramos el not. Pasamos are para acá. Y there quedó de segundo. Entonces este ya no estaría aquí. Vamos a decir, are there seven cars? Hay siete carros. Pero ya lo estamos haciendo de pregunta. Muy fácil. Simplemente intercambiamos there con is y there con are. Ya quedó al revés. Is there y are there. Vieron que es un tema muy sencillo. ¿Ok? Espero que lo hayan entendido y que lo apliquemos. No solamente el there is, ¿cierto? El hay. There is. Y el there are. Sino que tengamos en cuenta estos dos. ¿Ok? Uno para cuando la palabra que le sigue comienza en consonante. Y otro para cuando la palabra que sigue comienza en vocal. ¿Ok? Esto es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. No olviden dar like, compartirme, visitar mi canal Vigilante Bilingüe. Hasta la próxima. God bless you. Take care. ¡Gracias por ver!